Padre Paro Kukomoro, Juan Roque, explica actividades de la estatua Nossa Senhora que se lea cada país y el área de Kukomoro, que se metió en el ámbito de la pandemia COVID-19. Pero en el norte del norte, la misa diaria no dominical se convirtió. El Sagrado Coração de Dios. El Sagrado Coração de Dios. Amén. 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 Gasparinha de Souza, Lamberto da Silva, GMN.